La iglesia que busca la presidencia de Dios, no se va a hallar la puerta, quien quiere la presidencia tiene que ser libertad. La iglesia que busca la presidencia tiene que ser libertad. La iglesia que busca la presidencia tiene que ser libertad. La iglesia que busca la presidencia tiene que ser libertad. La iglesia que busca la presidencia tiene que ser libertad. La iglesia que busca la presidencia tiene que ser libertad. La iglesia que busca la presidencia tiene que ser libertad. La iglesia que busca la presidencia tiene que ser libertad. La iglesia que busca la presidencia tiene que ser libertad. La iglesia que busca la presidencia tiene que ser libertad. la iglesia que busca la presidencia tiene que ser libertad. La iglesia que busca la presidencia tiene que ser libertad. Yo vivo algo grande en el mundo, y cuando tiene una prueba que me vaya, me meto con Dios, y cuando tiene una prueba que me vaya, me meto con Dios, y cuando tiene una prueba que me vaya, me meto con Dios, y cuando tiene una prueba que la prueba está sonándome fuerte, dentro de mí hay una fuerte esperanza que esté, que este lo puede dar en el mundo. De una prueba que me va a tener que solamente ese baño que me va a tener que voy pasando, un baño de sombras de muerte, un baño de sombras de desesperación, un baño de sombras de duras, pero no tengo que lograr esta ve idea de fin, de fin, tengo que estar firme. Y ese fin no es para los creyentes, ese fin no es para los creyentes, ese fin es para el diablo, las maldades de lo que siempre habla. Usted está llamando que cuando vea la tribulación, porque vivió tribulación, pero no la gran tribulación, eso tiene que caparnos en su creyente. Y desde ahora todavía está el Espíritu de Dios con nosotros, y están las luchas y tantas pruebas, imagínense si él aquí en la tierra, yo me vuelto a ver. Voy a terminar con esto, voy a terminar con esto, porque si no, duro hasta las 4 de la tarde y esta tarde me toca prendicar. ¿Qué hay que hacer para no pasar por esos juicios? Amar a Dios con todo el corazón. Amar a Dios con todo el corazón. Y esos juicios no van a pasar. Pastor, amarme como lo amo, demostrándose. Y como se lo demuestro cuando me ofrecen un trabajo de mucha categoría, que sé que me va a sacar de la rueda, pero me quita mi hora con Dios, decirle a ese trabajo no. Amar a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pastor, y usted, y usted, y usted que no la tía, verdad, de que no se lo trae más allá de abajo, o que no hay frutos desamparados. ¿Traguen aquí sin serpores? bendición ya hay en tu casa Jesús va a venir a visitarte ha sido esa comida fuertemente ha querido tirarte a la toalla pero no ha podido porque sabes que si te alejas de Dios en tu casa en tu cielo ha visto tu corazón ha notado que en esta ocasión la fuerza que ha tenido demasiado porque a los débiles escogió Dios a los mosares y a los mosares y Dios que te roba yo te mudará te mudará en otra persona tú no hablas la palabra con fervor llegará una etapa en tu vida que va a hablar la palabra con ti mismo con fervor porque el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y placa de una manera soberana y la hora de la prueba la va a ser pasada la hora de la angustia va a pasar por ella la hora de la verdad la va a saber que sí que puede Dios en Dios sí que tú puedes no hay miedo a lo que te haga frente no hay tentación que te haga frente porque estamos sometidos a Dios no hay miedo a lo que pueda visitarte y si te visita se quema me dice el Señor y si se visita te quema porque hay una fuerte ilusión que a ti no te consume porque eres como la salsa que a ti no te va a consumir porque hay en ti que no te consume sino que te protege y te deja te purifica en la hora de la prueba Dios va a visitar en el momento de la angustia Dios va a visitar en el momento de la soledad Dios va a visitar en el momento de tirar la huella Dios va a la sierra Dios va a visitar tu casa ordena tu vida establece todo y que no hay diablo Dios va a irse a la suerte y que no hay diablo hay una gloria que Dios se le va a casa hay una gloria que ha provocado que venga la gloria y no hay visitar en la gloria la gloria que su gloria está en este lugar la hebra de las pruebas que van te librarás la hebra de las angustias que van te librarás sabrás quién es que va, a la vez la temperatura que se meterá en tu casa, te prueba más, pero el novado te dejará solo, está firme no, pequeño, está firme, y este es el principio de lo que tú quieres hacer contigo, el oír la voz de Dios te ayuda a permanecer limpio en tu vida, ni lío ni cárcel, es el cárcel por la causa de él, y cuando llegas a la cárcel, el que más brilla eres tú en ella, tienes el ojo de atención cuando entra en ella, eso es normal, pero Dios va a purificar su cuerpo, igual te besa su cuerpo, en el día de la prueba Dios va a peligrar, pero bienaventurado es el hombre, bienaventurado es el hombre, el siervo, que cuando su señor se fue, le dejó mi encomienda, ir por todo el pueblo, ir por todo el barrio, moverse en toda la ciudad, ir a las naciones, y decirle que yo soy el que soy, decirle que yo soy el que lo olvida, hable de la gente del Dios tuyo, no se avergüice de él, porque el que se avergüice de él aquí en la tierra, él también se avergüice de él, y decirle que se avergüice de él, y la gente que hay, el resucitado del primer muerto, mujer ven acá, quiero dar el cortito, pero tócamela a ella, por favor, no vamos, yo no sé, aquí yo veo el reloj, y el que veo ya no, ni siquiera lo veo, sí, ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Sincrones son pocos, estos son sifones los que te han visitado a ti, sifones para que tire la toalla, leones se han levantado fiera, para destruir tu vida, porque se desarrollará un ministerio, pastor, obsérvala y mírala, ¡Aleluya! y esta mujer se levantará un ministerio, apenas está empezando, lo que está empezando a ella, apenas se despliega y renuncia, y el mundo ya, al Jehová de los cielos te levantará, al Jehová de los cielos te levantará, y te vas a enverdar en su presencia, te vas a empoderar en la gloria de Dios, te vas a empoderar, porque tú hay día algo que te haga sombra, y no porque tú eres quien eres, eres porque Dios está en ti, recuérdate, cada vez que te escorte en mí, recuérdate lo que te toque, y el Espíritu que te vea, fuego de Dios, tierra, mausa, esas rodillas comienzan a coger fuerza, esas rodillas te pregues, se ponen duro, se ponen fuerte, al Jehová de la vasalla, cierta, mausa, aquí, ¡Viva, viva, viva, viva! Ya pasó, y la mausa, la vasalla, tu niña, algo ha ofrecido comprarte, aleluya, la reina de esta mujer ha ofrecido comprársela, que le diga dicho en su corazón, al que no le diría, mi minuto, ¡Viva, viva, 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 viva! Adora al Señor un momento, adora al Señor, adora al Señor un momento, en el día de las noches, Dios te durará, en el día de las pruebas, Dios te sustentará, en el día malos, Dios te sustentará, y en los vicios finales, Dios estará aquí, Dios te preservará, y estará en boda, estará en fiesta, cuando el diablo estará en juicio, acá acabando con toda la humanidad, Dios te tendrá preservado, el mundo manso que te haya más sobre, asegúrense, de que cuando Cristo venga, lo encuentre haciendo así, ¡Viva, viva, viva! ¡Es difícil, sí, es difícil, pero cuando te acostumbras a hacerlo, no sale de tu casa, no sale de tu casa, ni de tu casa, ni de tu casa, pero cuando te acostumbras a hacerlo, es el día de la humanidad, porque te acostumbras a hacerlo, es un hobby, entonces el diablo no quiere quebrar, el mujer quiere hablar por ti, por allá, por favor, venga, por eso, el duor, siente en el perro, No hay montaña que con mi fe no se fue En su ronda la manso es de poder Yo tengo la alma a lograr Y la espada de quien es mi voz Me mando y le caro victoria Trajo mi ángel Mi roja Mi roja Mi roja Si era mi prueba Y la espada de quien es mi voz Mi roja Mi roja Mi roja Mi roja E la espada de quien es mi voz si hay alguien en este lugar que quiere empezar una nueva vida en Cristo con Israel garantía no lo que va a dar por usted garantía el perdón de su pecado garantía una nueva vida en Cristo Jesús garantía un reino reservado para usted garantía sin eterna y salvación no rebase la palabra no negocio con ella esto es palabra de Dios bienaventurado el que oye su palabra y la hace cuando el viento sube alcalado a su casa no lo tumbará no vendrá ruina Dios va a Dios lo guardará porque está fundamentado en él en su palabra Señor en su corazón a Jesús tenga paz aleluya alguien más quiere empezar con Cristo gracias en este día quiero empezar con Jesús con el corazón Señor un abrazo que viene a empezar a Cristo no puede que salve Jesús en su sala sienta Dios sienta Dios sienta Dios sienta Dios vengan para acá sienta Dios sienta Dios sienta Dios oh Felicia oh Felicia que aleluya que aleluya hoy cosa pasa de no cristiana a cristiana en Cristo Jesús amén 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 usted solo te daba hace mucho tiempo pero hoy es el día que usted toma la decisión amén amén escríbalo en su calendario escríbalo en su libro de escríbalo en la Biblia donde tiene que este día hoy Cristo viene a morar de tu vida amén perdón a mis pecados 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Dios la bendiga mucho. Abraza a ese hombre. Abraza a ese Dios. Pastor, abraza. ¿Dónde se defiende? Vamos a hacer una oración. Quiero decir algo. Yo tengo tres años. Oh, gloria a Jesús. Quiero decir algo. Tengo tres años trabajando. O no, llevo siete años trabajando en una residencia. Y no sabía, me ha invitado. Y por suerte, en cuatro años que tengo sin invitarlo un domingo, hoy hay... ¡Ey! ¡Aleluya! 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 ¡Ale y hoy ha sido su día no hay falta estar su día no hay falta estar su día no hay falta estar su día no hay falta no hay falta no hay falta aquí hay falta de un apunte ahí de mi doctor ahí para que tenga control de eso iglesia que el Dios que está en el connosco se ha olvidado de nosotros y lo va a luz que olvida el suelo puedo estar tal vez agotado pero no estoy destruido puedo estar en el suelo porque se ha acabado el Dios que me ha prometido estar conmigo todo el tiempo y es ahí cuando está con su pueblo con su iglesia aquella sufrida porque la iglesia es sufrida esta iglesia sin cruz eso no sirve esa iglesia que no lleva carga eso no sirve esa iglesia que no tiene compromiso eso no sirve la iglesia tiene que estar guardada apartada preservada con su vestidura limpia porque y cuando mantengo mi vestidura limpia porque hay que grabar o se sabe hay que grabar hay que grabar adiós hay que grabar hay que grabar adiós hay que grabar adiós que grabar hay que grabar es que no va a ser un buen adiós